Y nos encontramos en la comuna por aquí, Paso Chávez, Parroquia Santa Rosa, con los concejales de la patria, Poder Popular Organizado, Juventud Organizada en la Parroquia Santa Rosa, siguiendo las instrucciones de nuestro joven alcalde de Tijoná, rumbo a un sitio ecológico concejal. Y es que desde la Parroquia Santa Rosa estamos resueltos con el Poder Popular, las comunas rumbo a la ciudad comunal, la JPSU, UNRECA y la División de Subministro de Agua, a respaldar al camarada alcalde en todos sus planes y políticas de gobierno. Hoy estamos reciclando, ¿para qué? Para cumplir con el objetivo fundamental de contribuir con la salvación del planeta desde aquí, desde la Parroquia Santa Rosa, UNRECA se está llevando un cargamento de plástico que va a ser reciclado, va a ser trabajado y procesado para convertirlo en piezas fundamentales para la contención de la vida de los indivarrentes. Gracias camarada alcalde de Lujona Reyes, gracias equipo JunRECA, gracias a OTAFESUR, gracias a su ministro de Agua. ¡Léale siempre! ¡Layora Luzga!